Bueno, esto es una primera etapa, esta aprobación de las normas necesarias para acceder a este mitad subsidio y mitad financiamiento, porque después que se promulgen estas ordenanzas, el Poder Ejecutivo tiene que elevar a la comisión que está creada en la provincia de Rionelo de estudio de las obras, que ayer empezaron a trabajar, que salió en los medios del Rionegro, en los medios gráficos, por lo tanto el municipio tiene que elevar el detalle de las obras con el presupuesto, con el proyecto, o sea que siempre se lo reiteraba a los concejales, no es que le están dando un monto en el presupuesto al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo si la obra la hace, la hace, si no la hace, bueno, después cambios, no, son las obras que están, tienen que ser elevadas taxativamente a la comisión, nosotros le vamos a elevar a la comisión creada por legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo con copia a cada concejal, porque eso tiene una comisión de seguimiento a nivel provincial, ustedes se van a incorporar a nivel local y se tiene que rendir, o sea que no podemos desviarnos de la obra y del, que uno a veces hay como una especie de desconfianza en el sentido, bueno, te apruebo el presupuesto, pero después la obra te aprueba a favor, bueno, eso está así desde el espíritu de la ley que fue aprobada así, que tiene que ser específicamente para obras públicas o para adquisición de bienes de capital, punto, que es un poco lo que decía Daniel, que era importante decir, bueno, lo estamos endeudando a una tasa preferencial, a un plazo de amortización a 8 años con pagos semestrales que se empiezan a pagar después de 6 meses de recibido el primer desembolso y se va a invertir en obras de calidad, en obras de capital, no en gastos corrientes, no en comprar combustible, en pagar sueldos, etcétera, que eso es importante porque muchas veces los estados se endeudan, pero para gastos corrientes y no es lo aconsejable. Bueno, después las obras que vamos a presentar, que están acá enunciadas, pero van a estar mucho más específicamente detalladas en las carpetas que le vamos a presentar a la provincia y al Consejo Deliberante, que eso ya se explicitó, son los semáforos en la avenida Sarmiento, los playones deportivos del barrio Usina, de Usina Barra Los Hornos, San José, que son playones, después el barrio Obrero, Club Unión del Sur, que sería una cancha del césped sintético con el playón, con el techo, perdón, y también del mismo esquema en la Plaza Seferino, que Mario decía que era específicamente, es muy usada también por el fútbol femenino, que no sé cuántos clubes había de fútbol femenino, 20 clubes de fútbol femenino ahí en el bolsón, o sea que creo que llevar los deportes a los barrios es muy importante. Y después estamos trabajando contra reloj también con las juntas de vecinales, regularmente constituidas, que tienen que presentar ideas, no el proyecto, porque el proyecto se lo hace la Secretaría de Planeamiento, la idea que hay que hacer para cada barrio porque también no es que se le da a la Junta Vecinal la plata, sino que la Junta se le aprueba el proyecto, ese proyecto se eleva de la misma forma al Gobierno Provincial y al Consejo Deliberante y también están enumerados. Nosotros tenemos la semana que viene para acelerar esos proyectos que cada Junta Vecinal va a presentar, yo calculo que ya se están reuniendo con el Poder Ejecutivo y el planeamiento y la semana que viene se terminarían ya de definir. Y bueno, elegimos básicamente todas obras de construcciones, no obras de adquisición de bienes de capital, porque ustedes mismos nos han aprobado y aprovecho también para agradecer el apoyo en cuanto al leasing, y acá las chicas, el equipo de contadoras que tenemos ha trabajado a estajo por el tema del leasing, ahí vamos a adquirir la motoniveladora y la máquina de marcadora vial en caliente, ese es un elemento muy interesante para tener siempre pintado la ciudad en el tema de seguridad vial. Y después, bueno, son, como decían también ustedes, son pequeñas obras que generan todo mano de obra local, o sea, acá no vamos a contratar, salvo el semáforo, que no tenemos fábrica de semáforos, digamos, pero todo esto es de uso intensivo de mano de obra local y de materiales locales y de los proveedores locales que tenemos, desde el cemento hasta el hormigón, y bueno, y vamos a ver si podemos comprar, como decía Daniel, ese trompo, pero eso vamos a ver cómo hacemos. Pero bueno, la idea es avanzar, claro, avanzar en el tema del pavimento, el pavimento es importante porque nos va a permitir este empuje financiero empezar una rueda de construcción continua de pavimento, que la idea nuestra es generar un equipo local, capacitar personal local y no contratar empresas, sino hacer lo que lo haga el propio municipio con la debida asesoramiento técnico, ¿no? Por supuesto, el hormigón lo adquirimos también localmente. Gracias. 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 Gracias.